Yo no sé qué hacer si tú no estás Yo no sé qué haré si tú te vas Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí Tú tal vez eres perfecta amor Sé que te han dicho que Yo soy un perdedor Que puedes tener a un hombre mejor Pero yo sé bien Que tú eres lo que quiero Y nunca te dejaré esperando Y llorando a mi lado vas a reír Dame tiempo, solo un rato Y verás lo que haré por ti Yo no sé qué hacer si tú no estás Yo no sé qué haré si tú te vas Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí Solo dame otra oportunidad Mami, quédate una noche más Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí Dime lo que quieres, 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 quieres de mí Dime lo que quieres, 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 quieres de mí Olvidar, no me podrás olvidar Te voy a hacer, te voy a hacer volar Porque eres lo que quiero Y nunca te dejaré esperando Y llorando a mi lado y llorando a mi lado vas a reír Dime lo que quieres, 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 tienes, eres, 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 eres Yo no sé qué hacer si tú no estás Yo no sé qué haré si tú te vas Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí Solo dame otra oportunidad Mami, quédate una noche más Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí Dime lo que quieres, quieres, quieres de mí My team Detroit That's why they're nuts I'll be clean Chino Miranda El de la voz que a ti te encanta Dime lo que quieres, 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 quieres de mí Dime lo que quieres, 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 quieres de mí